11, un minuto de la mañana y a esta hora nos vamos en vivo y directo al Archivo General de la Nación, lugar donde el día de hoy se desarrolla la primera mesa de trabajo del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez. Luis Araujo, con los detalles. Sí, de inmediato seguimos transmitiendo desde acá, desde la instalación de estas mesas de trabajo del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez. Escuchamos inmediato las palabras del Vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez. De una forma de la academia, de los investigadores, etcétera, pero debe tener un método profundamente popular también. O sea, estar irradiadas ambos temas. Creo que una primera línea es muy importante que es la pedagogía. Chávez terminó convirtiéndose en el gran maestro de todo un pueblo. Es una cosa insólita, inédita, probablemente lo que ha significado. Otro concepto es la democracia. Cómo revolucionó el concepto de la democracia y lo pasó la democracia política a la democracia en todas absolutamente las dimensiones de la sociedad. En lo económico, en lo social, en lo espacial, en lo cultural. Ese concepto profundo de democracia y donde de alguna manera nos enseñaba que el socialismo es democracia. Y que no existe una forma de democracia sin socialismo. Otro tema que es muy importante es el de la inclusión social y creo que hay que separarlo de la democracia. El tema de los invisibles, visibilizados. Creo que es un tema crucial. Hay uno que no hay duda, bueno, elías lo conocen, nuestro presidente Nicolás Maduro durante seis años lo conoció, que es la geopolítica y el antiimperialismo. Un tema que Chávez tendrá que seguramente hacer interpretado y reinterpretado enorme cantidad de años en lo adelante de cómo se reorganizó todo el tema de la geopolítica mundial a partir de la incidencia del comandante Chávez, a partir de la valentía ante las posiciones del tema petrolero, a partir de la valentía ante los temas de defensa de los pueblos, de cómo no medía ninguna palabra, la más mínima palabra la medía cuando se contraponía en principio la lucha de los pueblos árabes. Cómo no medía qué es lo que podía desprenderse de reacción contra todo un pueblo, precisamente cuando se trataba en principio la geopolítica y el antiimperialismo. Otro tema, bueno, ahí él ya no como canciller, sino como ministro de Agricultura, de recordarlo, el ímpetu en el tema agrícola y alimentación. Ahí el comandante Fidel Castro, fíjense que es curioso, ¿no? Cómo dos líderes de esa talla empatizan el tema alimentario y recordaban cómo el tema del capitalismo no era solamente los temas económicos, etc., sino que los alimentos y el tema climático, los dos grandes temas que se iban a recordar siempre del capitalismo. Posteriormente, hay un aspecto que, evidentemente, si yo en mi caso particular no lo nombrara, sería una omisión imperdonable, que es la concepción profundamente de avanzada, de irrupción absoluta incluso sobre todo parámetro de la academia, que significó el comandante Chávez para el tema de la geografía y la concepción del espacio como dimensión de la sociedad. O sea, tendrán que venir todos los teóricos del mundo para ver lo que significó el comandante Chávez para el tema de la geografía, y que debería usar la geografía, el espacio, como un tema de identidad, como un tema de desarrollo, de arraigo. Y ese último, el tema de la comunicación en la batalla, pero que es otro aspecto sustancial, la identidad, el tema de la comunicación en la batalla. Yo finalmente, Adán, compañeros, quería plantearles a ver un escenario. Si uno se imaginara cómo es un museo, la palabra museo y comandante Chávez seguramente son estudiantes, pero si uno se imaginara cómo es un espacio de recordar permanentemente en vida al comandante Chávez, seguramente uno tendría que tomar Ciudad Caribe y entonces hacer un espacio vivo. Entonces el espacio de la arquitectura, cómo están diseñados los apartamentos, cómo son ocupados, el espacio protagónico de los consejos comunales ahí, las escuelas que están en el medio, el espacio comunal, el espacio de los socioproductivos. Me pregunto si de repente como parte de los altos estudios podríamos escoger unos tipos del desarrollo del comandante Chávez y ahí todos, más que las notas que tengamos al grupo de ministros, al grupo de compañeros que ya no sean ministros, más que el recuerdo de lo que están, ahí nos abocáramos en cada detalle que esté presente precisamente el imaginario de lo que ha sido la doctrina del comandante Chávez, lo que decía sobre el tema productivo, lo que decía sobre el tema de la humedad productiva y el escalamiento de esas humedades, lo que decía sobre el tema de la formación y que ahí casi te acuerdan en detalle perfecto. Uno recuerda aquella frase que decía el comandante Chávez, ¿cómo es el socialismo? Díganme una ventana y lléganme el futuro a ese espacio desde el socialismo. Yo creo que así puede ser un tema de espacio y de radiación. Conquiremos uno en espacios donde esté perfectamente cuidado ese legado del comandante para que luego pueda multiplicarse por todas las partes. Creo que puede ser alguna idea para enfocar el estudio. Bien, acaban de apreciar las palabras del ministro Ricardo Meléndez, quien está acá en su rol de vicepresidente para la planificación y el conocimiento.